¿Qué pasa, manes? Bienvenido a un nuevo vídeo y antes de que os pongáis muy nerviosos por el título 100% Clickbaiter in the house voy a explicaros de qué va la movida, ¿vale? Que tenéis abajo el último vídeo de la otra cara del fin de que no sé por qué el hijo de YouTube no lo movió, no avisó por latín y el vídeo pues quedó estancado. En cuanto a likes, sí, la gente que lo vio, pum, reventó a like. Pero ¿qué pasa? Que lo vio muy poca gente porque si no te avisa en YouTube de que Toti o Elopi subió vídeo, pues estamos jodidos. Estaba yo tranquilamente con mi bandeja de entrada de emails cuando me llegó el correo de un suscriptor que se llama Asier y el cual os voy a leer ahora mismo para que entendáis el motivo de este vídeo. Hola Elopi, Greg de Crux de Cricks. Antes de nada decirte que eres el puto amo y que me encantan tus vídeos, sobre todo la otra cara del fin de es la hostia y me mola porque hay muchas cosas que no me enteraría si no fuera por esa serie. Te escribo porque vi un vídeo de FIFA 18 de los menús y no sé si es real o fake, aunque creo que es fake, pero está muy bien hecho y molaría que lo analizaras del chill y del free con Toti o Arbeoa. Ojalá lo hagas y tenga muchos likes. Salúdame porfa el opidimisión Duarte titular. Pues efectivamente junto a este correo de Asier me adjuntaba un link que nos llevaba a un vídeo de FIFA 18. Evidentemente como él nos explica de los menús. Vamos a verlo ahora mismo juntos y vamos a sacar unas primeras conclusiones y luego ya le echamos un vistazo más a fondo. Bueno, 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 Paul Pogba ahí en el fondo. Antes de nada yo creo que ya es fake, ¿vale? Sinceramente yo creo que ya es fake, pero que está súper guay hecho y vamos luego a analizarlo porque perfectamente podría ser el diseño de un FIFA 18 real. Ahí veis a James C is connecting, como podéis ver el notas que lo hizo o el que lo editó o el que lo sacó de algún sitio y puso su marca de agua. Se llama James C, que lo podéis ver ahí, arroba JamesCDZN. La verdad que está muy bien hecho. Y así, avistazo principal, el menú, bueno, pues pinta bastante guay. Kickoff, Lightning Rounds, ahí podéis ver también el tema de los New Skill, donde te explicaría en teoría cómo se hace. Aquí en el menú de jugar, de play con el New Career, FIFA Street, que sería una sacada que metiera FIFA Street. La verdad, los que jugábamos al FIFA Street era un juego muy arcade, pero muy divertido, con lo cual si metiesen ahí un modo sería una auténtica pasada. Dentro del Virtual Pro te lo separaría en dos, Alex Hunter y Virtual Pro. Molaría poder crearte tú y no tener que ser Alex Hunter, pero bueno, eso y otro tema. Y dentro de FIFA Street te pondría el Clásico World Tour, donde tenéis que ir ganando por todo el mundo. Online Games, que sería mejor con colegas y minigames, como yo entiendo, con, bueno, pues minijuegos. No sé exactamente lo que sería, sería para practicar o algo, pero bueno. En general, eso. Training Season, donde podréis entrenar, como podéis ver, en defensa, en medio o en ataque, con tutoriales y demás, con lo de los conos, les porterías y eso. Luego dentro del Play, esto sería dentro del Ultimate Team, Food Generations, que estaría super guay, Sliding Rounds, que serían Rondes Rápides o algo así, Spin the Wheel, que sería como un modo nuevo, que no sé exactamente en qué se basaría, sería igual tipo Food Draft, pero no sé, algún tipo diferente de Food Draft. Dentro del Online, Ultimate Team Cooperativo, Realidad Virtual, la Copa del Mundo 2018, que los que jugasteis al FIFA, si no me equivoco, sí, al 14, había un modo del Mundial y estaba bastante guay. Y luego, bueno, pues el Kid Creator, un Badge Creator, ajustes y demás móvides, bueno, bastante, bastante normales de todos los FIFA. Dicho esto, bueno, pues no sé si hay algo así a destacar, porque hay un vistazo y, bueno, pues lo, lo, si veo algo guay lo digo y listo. Bueno, ojo, porque dentro del modo Play, dentro de lo que sería el modo Carrera, como podéis ver ahí, el modo Manager, el Clásico, hay una cosa que explica aquí, que sería como empezar una nueva carrera, pero online con colegas. Imaginaros, coges el Real Madrid, otro se pilla el Barça, otro se pilla el Atleti, el Atlético, demás, bueno, prepares una liga, digamos, Santander, pero online con colegas. Hombre, tipo FM, que los que jugáis al Football Manager sabéis que se pueden hacer ligues y demás, pero bueno, podría ser una opción bastante chula para crear ligues con colegas dentro del FIFA y con plantillas reales, ¿sabes? O sea, que incluso dentro del Ultimate Team también molaría que se pudiesen hacer ligues. Evidentemente, todo lo que vosotros veáis, que sean en plan mejores o que podría estar guay, abajo en comentarios ir dejándolo. Objeto que me mola lo que propone aquí Tutu James para el tema del Ultimate Team. Put Generations sería una auténtica sacada poder jugar, pues como podéis ver ahí, por ejemplo, un Ronaldinho, un Hesky o un Griezmann-Totti de otro año y que se fuesen mezclando, en plan, pues poder hacerte un equipo con el mejor Henry, el mejor Villa, yo qué sé, meter por ahí al Ronaldinho, al mejor Kaká, que pillase Peña, que a lo mejor no jugó a otros Ultimate Team y que probasen jugadores que, joder, fueron leyendes, son leyendes y que, pues oye, molaría poder combinarlo todo en plan rollo Food Draft, pero con Generations, no sé, algo guay. Luego lo de Sliding Rounds, que básicamente es lo que hay ahora cuando hay algún evento especial, pues que te saquen, yo qué sé, a la próxima hora sobres de 100.000 hasta que se agoten y tal. Bueno, pues aquí por lo que ponen serían packs nuevos cada 3 horas, cantidad limitada, el primero en llegar, el primero que se lo lleva, Food Store Now, ¿de acuerdo? O sea, lo clásico, lo del primero que llega, el primero lo pilla hasta que se agoten, durante 3, o sea, cada 3 horas que se fuese cambiando. Y lo que me llama la atención que propongo aquí, aparte del Food Champions, es el tema del Spin de Will Esti, que, bueno, simplemente ponen juega al nuevo modo de juego, en el Ultimate Thing, pero podría ser divertido, pero un Food Draft súper aleatorio, en plan de, venga, a tomar por culo, ahora sí que ya, aquí, 100% aleatorio, te saca un equipo y que lo tengas tú que probar. Luego, como podéis ver por arriba, bueno, tendríamos Food Central, el modo offline, digamos, el modo online, equipos, un modo equipos ahí en plan, pues para preparar tu plantilla, lo que sea, la tienda, el mercado y el MyClub. Bueno, sobre todo, me mola bastante lo del Food Generations, si se pudiese hacer, sería una auténtica sacada. También me llama la atención el tema del Ultimate Team cooperativo, ya sabéis que a día de hoy, si queréis jugar con un colega contra alguien online al Ultimate Team, tenéis que estar los dos en casa y dar a lo de invitado y tal, pero si se pudiese hacer, por ejemplo, un 2 contra 1, un 2 contra 2, en el Ultimate Team, para luchar juntos contra el Handicap, sería una cosa bastante guay. No sé qué pensáis, pero yo creo que podría dar ahí un poquitín más de salsa al Ultimate Team, que hay veces que te frustra tanto, tío, que dices tú, a tomar por culo, si estás con un colega, venga, me vamos a intentar otra vez, yo qué sé, puede ser un poquitín diferente, bro. ¿Clubes Pro? La realidad virtual, que pues una auténtica sacada, sobre todo en el modo Virtual Pro, con la visión esta desde detrás, en plan de que vayas viendo el césped y que tú vayas corriendo y que vayas, o sea, que lo manejes y tal, pero que lo vayas como si tuvieses, o sea, puede ser una sacada, ¿eh? Evidentemente, hay que ver cómo sería ese modo, que no acabes muy loco. Y luego, si metiesen lo del Mundial de Rusia, también estaría muy guay, sobre todo si hacen lo del Ultimate Team del Mundial, que en el otro FIFA, o sea, en el FIFA 14, tuvo muy, muy, muy guay, o sea, fue una auténtica sacada. A mí me moló muchísimo porque cada vez que ganabas un partido te daban una carta, luego al ganar daban 20 como packs y tal, y estaba muy bien, no gastaba ese de contratos, no gastaba ese de recuperaciones físicas ni nada, pero estaba muy, muy, muy chulo, separabatelo por continentes y tal, y la verdad que daba ahí una variedad para el verano y tal, muy guay al juego. Y para cerrar, dentro de lo que es la customización, el poder crear tus kits y tus escudos estaría muy guay, sobre todo si se pudiesen crear, digamos, yo que sé, pues desde Photoshop en el ordenador o tal, y luego pues cargarlos con un USB o algo así, molaría muchísimo, porque, joder, hay gente muy fina y podrían hacerte unos escudos de puta madre, y, hombre, daría ahí una variedad al juego ya mucho más amplia, sobre todo, pues, si te dejas en utilizarlo en el Ultimate Team, aunque te cobrasen algunas monedes o desbloquea tu kit personalizado a cambio de, yo que sé, 10.000 monedes o lo que fuese, pero sería una auténtica sacada. Claro que ahí imagínate que uno y da por empezar a hacer escudos con formes de cipotes o una camiseta llena de, yo que sé si, de ties desnudes o algo, y, bueno, pues, sería una auténtica locura, pero, bueno, podría ser gracioso también encontrar a uno que la camiseta fuese a lo mejor los dos huevos en los hombros y que bajas así un... Bueno, lo dejo en vuestra imaginación y para los comentarios. Y nada, cracks de crux, hasta aquí el vídeo. Muchísimas gracias a Asier por enviarme estos menús de FIFA 18. Evidentemente yo creo que son fake, no sé vosotros, a lo mejor hay alguien que dice, joder, pues yo creo que son verdad y que los robó en los servidores ocultos y que te van a destrozar el canal EA Sports por sacar imágenes del juego antes de que salga, o algo así. Y, sobre todo, lo que quiero y que valoréis, los modos estos como los que propon ahí del rollo, digamos, el Food Generations o el cooperativo del Ultimate Team, no sé. Estas cosas así un poquito indiferentes que no les hay ahora en FIFA y que, joder, yo creo que podrían dar una amplitud al juego de puta madre. Dicho esto, espero que los reventéis a likes. Si os molen estos vídeos así, analizando, pues, estas historias, podéis mandarme más. Si ya que os encontráis, pues, por Twitter, me mandáis el link o lo que sea. Y, bueno, si veo que está guay y que está tan currado y tan de puta madre como esto, pues, podemos hacer un vídeo y hablarlo y discutirlo. Si estáis suscritos, dais a la campana, vamos a meter presión para que avise y, si no lo estáis, pues, suscribiros. Repetad el like, comentad a Pinchu y nos vemos en la próxima. Un brazo. Kruk de Kreks. De Kroks. De Kraks. De Krix. ¡Chao!